¿A qué estamos jugando? ¿Tienes controlado el inventario de todos los activos TI? ¿Hardware, software, aplicaciones, parches, componentes? ProactivaNet te permite conocer al instante de manera exhaustiva y automática el inventario de todo el parque informático. ¡Todo! Lo conocido y lo desconocido, logrando descubrir el 110% de tus activos. Podrás controlar el uso real del software y reducir costes. No tendrás que pagar por las licencias de software que tus usuarios no utilizan. Elimina las miles de horas que pierdes diagnosticando el origen de tus incidencias y aumenta la productividad de tu equipo de soporte. Podrás controlar cualquier cambio de tu infraestructura. Sistemas no actualizados, equipos vulnerables y pocas manos. Todo controlado. Todo esto sin necesidad de instalar nada. Nada, 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 nada. ProactivaNet Duerme tranquilo.